Hola, el día de hoy vamos a realizar una aplicación dinámica combinada con las ventosas para una lumbalgia mecánica. Vamos a iniciar ubicando aceite en la zona, vamos a poner ventosas al lado y lado de la columna lumbar y vamos a iniciar a realizar un movimiento combinado. Entonces, una ventosa va hacia arriba mientras la otra se desplaza en sentido caudal o hacia abajo. Y lo vamos a realizar al lateral. Entonces, una va hacia el lado derecho, vuelve al centro y la otra al lado izquierdo y al centro. Que abarque toda la zona lumbar. Volvemos, una arriba y la otra abajo. Y descansa.